El Nuevo Nacimiento Caminando con Dios Día a Día Enero 17 Por Martin Law Jones Nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre Juan 10-29 Si fuiste regenerado, permanecerás regenerado. Esto es absolutamente inevitable porque la regeneración es la obra de Dios. Sin embargo, hay quienes piensan que uno puede nacer de nuevo como resultado de creer la verdad y luego, si caen en pecado o niegan la verdad, pierden su regeneración. Pero si regresan y creen otra vez, son regenerados de nuevo. Como si uno pudiera nacer de nuevo y morir, y nacer de nuevo y morir, un sinfín de veces. ¿Qué importante es la doctrina? ¿Qué importante es que tengamos claro lo que las Escrituras enseñan acerca de estas cosas? La Biblia nos dice que la regeneración es la obra de Dios mismo en las profundidades del alma y de una manera permanente. Jesús hablando de sus ovejas dijo, Mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Juan 10-29 Estoy seguro, dice Pablo, y notemos esto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38-39 Y cuando Pablo dice eso, está hablando sobre la regeneración. No es simplemente la relación entre nosotros. Es porque Dios ha puesto esta nueva vida en mí, que nada puede separarme de él. Y cuando tratamos acerca de la unión mística que produce, vemos cuán inevitable es. Este es una obra permanente, y nada puede ponerle fin. Las personas regeneradas no pueden seguir pecando porque han nacido de Dios. Primera de Juan 3-9 Pueden reincidir temporalmente, pero si en verdad han nacido de nuevo, volverán. Esto es tan cierto como el hecho de que ellos han nacido de nuevo. Esta es la manera de probar si alguien ha nacido de nuevo o no. Un pensamiento para reflexionar. La regeneración es la obra de Dios mismo en las profundidades del alma y es permanente.